en Guadalajara la reunión anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y la Feria Alimentaria 2017. De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República, el año pasado el crecimiento nominal de las ventas de las llamadas tiendas iguales con más de un año de operación fue de 6.5% y el de las conocidas como tiendas totales fue de 9.8%. La estimación para este año en ambas categorías será de 6.5% y 4.2% respectivamente. En la misma ficha se refieren datos de la ANTAD, según la cual el crecimiento en el consumo en México ha sido impulsado por la mejora de los salarios reales, el crecimiento de las remesas y la aceleración del crédito al consumo. Se afirma además que durante esta administración, el salario real ha tenido un incremento de 13.6% y se han registrado 2.559.035 nuevos trabajadores en el IMSS. Además, la ANTAD calcula una inversión anual de 2.600 millones de pesos. Para el punto crítico, Diego Rivero. En este momento hacemos enlace con nuestro compañero.